En la clínica IMQ Zorrozaurre disponemos de un plan de igualdad y una comisión de igualdad que hemos ido desarrollando distintas iniciativas estratégicas consensuadas y nuestro objetivo con este foro es hacer una proyección tanto interna a nivel de las personas de la organización como externa a nivel de la sociedad de lo que estamos haciendo. Vamos a organizar dos actividades, una que tiene un impacto interno y otra con un impacto más externo. La primera actividad se trata de un minuto para la igualdad, se trata de una reflexión entre los distintos servicios y unidades de las clínicas para que todas las personas debatamos sobre dos aspectos relacionados con la igualdad. Todo esto se va a estructurar en cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán también a la comisión a seguir planteando nuevas iniciativas de avance en materia de la igualdad. Esto además será recompensado con una Maike Taco, también por cortesía de la dirección de la clínica. Por otra parte tenemos una iniciativa que tiene un impacto más externo, lo hemos denominado ni de Venus ni de Marte, desmitificando el sexo en la elección de las profesiones sanitarias. No tiene por qué ser que, porque seas mujer, se te asocie a una enfermera o auxiliar de clínica o si eres un hombre que se te asocie a médico o celador. Por eso nuestro objetivo es hacer una exposición con fotografías de personajes relevantes en profesiones sanitarias que han tenido una menor relevancia en función del tipo de sexo. A nivel de nuestra comisión de igualdad nos parece un lema muy acertado, pero también pensamos que los planes de igualdad podemos hacer mucho a nivel del despliegue desde el gobierno, desde los centros educativos, desde las diferentes organizaciones de todos los sectores, pero que realmente lo que es el foro y el foco de enseñar por la igualdad empieza en el nexo familiar. Por lo tanto es nuestra responsabilidad también como adultos seguir enseñando a nuestros hijos o sobrinos en lo que son los valores de la igualdad.